Tema número 4. Tipos de liderazgo. Bienvenidos. En este tema vamos a conocer algunos tipos de liderazgo y su relación con la gestión directiva en los institutos de educación superior que propician la gestión directiva en el diseño de instrumentos como el PEI, PAD y RI. La Declaración de los Derechos Humanos en 1948 visibilizó la educación como un derecho fundamental en el que poco a poco se han abierto espacios para ingresar grupos poblacionales que en el pasado estaban excluidos por condiciones socioeconómicas, geográficas, cognitivas y emocionales. En este sentido, los sistemas educativos en el mundo han experimentado grandes reformas en los últimos años para responder a la transformación de la educación debido a la globalización y a nuevos retos relacionados con la construcción de saberes, nuevas formas de aprender y de enseñar, mecanismos de dirección y liderazgo, así como el relacionamiento humano que hacen de la gestión una herramienta fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones. Uno de los retos más importantes que debe enfrentar la gestión directiva es el reconocimiento de los diversos entornos para responder de manera significativa con propuestas de intervención pertinentes que contribuyan en la formación integral de la comunidad educativa haciendo uso de metodologías innovadoras sin descuidar la formación de valores y el relacionamiento humano, pilar fundamental de las sociedades. En la actualidad, diversas modalidades de formación se han posicionado en el ambiente educativo gracias a los modelos de formación a distancia, virtual, híbridos, se han fortalecido las posibilidades de acceso a la educación de acuerdo a las necesidades e intereses de formación para el ejercicio laboral. Es así como la gestión adquiere un protagonismo importante en la función educativa, requiriendo de un gran liderazgo por parte del personal directivo, ya que en la toma adecuada de decisiones y orientaciones dadas al personal a cargo contribuyen a dar respuesta a las necesidades del entorno y sus participantes. En la lección anterior abordamos algunas definiciones sobre liderazgo. Ahora vamos a reconocer algunos estilos de liderazgo. Aquí nos apoyamos en el Geniali, así que revise el enlace que está en la parte del contenido. La presentación se apoya en contenido escrito, audio y video para ampliar la información. Para ampliar la información aquí recibida, los invito a revisar la información que aparece en los enlaces y respondan a partir de su lectura los siguientes interrogantes. ¿Cómo definiría el término liderazgo directivo? ¿Qué importancia tiene el liderazgo en la gestión directiva? ¿Con cuál o cuáles de los estilos de liderazgo se identifica? ¿Qué características tiene el liderazgo transformacional y cuáles considera que podrían aplicarse en la institución que dirige? Tome nota de sus respuestas para comentarlas con su equipo de trabajo, sacar conclusiones y comentarios en el encuentro sincrónico que tenga con su tutor.